¿Qué es la historia de 600 Millas? Esto todo en el contexto del operativo rápido y furioso que se puso en marcha hace algunos años Terminan en la misma camioneta, uno siendo rehén del otro y van a cruzar estas 600 Millas Se ven obligados a relacionarse y la película sigue un poco la evolución de esa relación entre estos dos personajes Déjame llamarlo Aquí no, aquí tratábamos de alejarnos de esa vanidad y realmente ir en una línea muy, muy, muy delgada Christian Ferrer siempre fue la primera opción para mí para hacer esta película Yo no lo castee, mientras escribía pensaba en él Porque era perfecto para lo que yo quería O sea, esa vulnerabilidad, esa juventud, esa inocencia Esa mirada que tiene Christian No había opción B Trabajar con Tim pues fue una bendición Digo, es actor y también es director Entonces aprendes muchísimo Pues es un actor que ha trabajado con grandes directores del mundo Y bueno, pues tiene un colmillo enorme El contacto con Tim viene a través del productor de la película, Michel Franco Michel y Tim se conocen en el Festival de Cannes hace algunos años Cuando Tim siendo presidente del jurado le otorga un premio a Después de Lucía Gana el periodo de mejor película en Sertán Regarde Empiezan a tener una relación de amistad y de búsqueda de colaboración profesional Esa búsqueda se transformó en dos películas La mía que yo dirijo y la que yo le produzco a Michel Y él dirige que se filmó también el año pasado Pues el trabajo con Gabriel es de mucha confianza Las líneas se borran entre a quién le corresponde decir qué Y lo disfrutamos Y siempre gana la película No se trata de ver si el productor llega hasta un punto o el director hasta otro Claro que la visión es de Gabriel y la película es suya Y cuando yo dirijo y él produce me apoya Porque también cambiamos roles, eso es importante mencionarlo Hola, soy Michel Franco, productor de 600 Millas Dirigida por Gabriel Ripstein Los invito a verla en cines pronto en México Una película muy emocionante, vayan a verla Comercialmente se estrenará la segunda mitad de este año Va a tener una corrida de festivales Ojalá y la puedan pescar ahí Si no, hacia la segunda mitad del año Comercialmente estará en México y Estados Unidos Pues a transportar estas armas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video